...estos intentos aviesos y desacertados que violentan el orden constitucional encaminados a entronizar una dictadura en nuestro país. Del mismo modo, rechazamos las acciones que desde el poder procuran involucrar a nuestro partido y a otras organizaciones de oposición en el polpón. A las elecciones, maniobra con la que se procura tergiversar la verdad y encubrir a los verdaderos responsables que impidieron que se expresara la voluntad popular de manera libre y transparente el pasado domingo 16 de febrero. Anunciados que a partir de la próxima semana iniciaremos, simultánea y coordinadamente con las acciones a nivel nacional, una campaña de denuncia a nivel internacional sobre el proyecto autoritario del partido en el norte. Iremos a los organismos internacionales, a la ONU, a la OEA y a todas las instancias internacionales de derechos humanos, los partidos aliados, las instituciones académicas, los gobiernos amigos y haremos la denuncia más amplia posible en términos políticos y jurídicos, revelando todo el entramado autoritario mediante el cual la cúpula del PLD intenta imponer una dictadura en República Dominicana.